Me despierto pensativo, la razón de mi existir Centro mi atención en cosas que no debo Para vivir en un mundo hostil Donde aparentar es más que ser Donde perder los valores hoy en día es menester Soy mi propia amistad, aunque la vida no me espera No corrí la mitad tras migrar en esta esfera He vivido lo bastante, pero no vivo en mí Date cuenta y cuenta que Esto es un sin vivir drama Hola gente, soy Valentín Germán Más conocido como Dylan Drama a.k.a. Musicalmente Soy artista de Guinea Ecuatorial Que reside en Bata City, Esglés Y tengo 22 años Bueno, primeramente fueron las Vivencias, ¿no? Mi vida cotidiana se me condujo A la vía musical Como un escape Para desahogar Poder expresarme Bienvenido a Guinea Ecuatorial Más de 80 años Bueno, he tenido a muchos referentes Sí Tengo a muchos referentes Pero principalmente Es Luis Cesario Ahí sí Bueno La describiría Muy original Verdad Mi música es una música Verdadera Sí, sí, sí A dos personas Bueno Como le he dicho a la primera Son mis vivencias Sí Todo lo que vivo Eso intento compaginar Con la música Con mucho sentimiento Para poder identificar A otras personas Que pasan por la misma situación El mensaje que yo daría A la gente Que me sigue Es que No se desesperen Sí Que sigan Teniendo esperanzas Porque Si sigues vivo Es por algo Y fíjate que es El lugar Donde más Me expreso En la ducha Bueno Canciones De Ferron Canciones de la iglesia Delicarme Fuertemente A Mi sueño En los estudios Dedicarme a los estudios Bueno En lo que llevo En la esfera musical Actué Tengo dos actuaciones En lo que es Mi carrera musical Pero yo soy más De Estar en el anonimato Julio Iglesias Vuela alto Bueno En África Yo tengo a O'MALEI Y a COISIATO Que Intente ser mejor Por Cada día Intentar superarme Y conocerme A mí mismo Bueno En la industria musical Si tendría que Cambiar A todo aquel Que no aporta Bueno Yo soy más de Cantar En solitario Porque así Me descubro a mí mismo En la esfera musical Soy el único primero De mis padres No Yo soy de los Que Optan por Una Optan por Una novia Y es fundamental Para todo el mundo Como que hace Tres días Que mi madre Me dejó Un visto bueno De un trabajo nuevo Que estoy Por lanzar Y Créeme La impresión es Brutal Es Demasiado Bueno Yo soy Una persona Muy ¿Cómo puedo decirlo? Muy Distinta Así Por no decir Raro Soy una persona Distinta Muy sensible Pero Luchadora Sí Colaboraciones Tengo varias Con gente Otros artistas Pero yo soy Como le he dicho Al principio Soy más de Cantar en solitario Sí Le tengo a Lil Cesario Le tengo a Young X Le tengo a Son varios Manu G Son varios El artista Si es nacional Le he dicho El cesario Y Si es internacional Pues Crazy Arto Obvio Como todo el mundo Sacar a mi familia Adelante Que mis hermanos Nunca les falte El pan Y ese sueño Es que me mantuvo Y me sigue manteniendo Aquí con fuerzas Porque sé Que lo voy a lograr Bueno Sí El mensaje Que yo les daría A la gente De ese canal Es Que sigan Trabajando Bien Como lo están Haciendo Porque Gracias a ellos Gente como nosotros Podríamos Ser visualizados En Todo el mundo Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!